Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo rap 3 por otro lado Hola Ey bienvenido John consiguete una identidad propia Ey bienvenido Es que la broma que hace John La repite Osea al revés Esa eso las que hago yo la repite Raptor Mira grita Raptor Mira grita John No tiene identidad Ir a su canal al pobre A ver si se la encuentra A ver si que se vuelve original este tipo Cuando no grita como Raptor Lo que hace es hacer video reacciones a mis videos Jajaja Bueno Mayo que tal estas Quien ocupa quien hoy No estoy muy bien Pues tu me ocupas ahora Pues dentro de poco vas a dejar de estar muy bien Porque hoy es el día de las bromas No te voy a creer nada eh de lo que digas eh No le creas nada Pues me da igual porque te voy a trolear Y vas a compensarme tantos años de ocupación Vale 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 Feliz día de los tontos De las bromas Que no es el día de los tontos Ese día ya me venís a feliz Ese día ya vamos a felitar todos a Raptor Bueno como siempre Pues tenemos una lana roja Y tres verdes Al que le toque la roja Pues pilla Ya estoy ya escondido Vale 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 ¡Vamos vamos! ¡Vamos verde verde! Bu mala suerte es adivinen que ocupar ahora no hay nada tengo un troleo chicos venid venid aqui venid aqui mira 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 pilla una lechuga de estas no una esta se la comerla comerla pero que no me gusta no me gusta la lechuga eee oiga de que se estan riendo eh no la cuenta 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 5 6 7 7 7 No estas escondido no tezno voy ocupaar no te muevas no te muevas me ponen muy nervioso cuando se estan riendo eh ¡experiencia mae! Por aqui vi la experiencia Por ahi viste experiencia? ц si Donde? Detrás del árbol magia detrás del árbol Raptor te la estas jugando eh Raptor No sé, por ahí, por ahí, por ahí coño ¿Y cómo se ven ustedes? ¿El qué? Es que te estamos viendo desde arriba Estamos en un árbol ¡Exacto! Es un árbol, es un árbol ¡No, no vengas, no vengas! Uy, vale, se va, se va, se va, se va No pasa nada, no pasa nada Uy, uy, te das jodos mucho, Dai Te das jodos mucho, Dai ¿Pero cómo suben al árbol? ¿Cómo suben? ¿No se han subido al árbol? ¿Por escaleras? Hay unas escaleras, sí Sí, hay escaleras en los troncos Tres días más tarde ¿Dónde están? Chicos, pero... Eh, que no somos invisibles, te lo prometo ¿No has salido un deterioro ni nada? No, no, solo un poquito Bueno, un poco, un poco La verdad es que sí que son un poco invisibles, eh Mira, mira, mira los cohetes Mira, 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 mira ¿Los ves? ¿Los ves? Sí, lo veo, pero aquí no hay nadie Claro que no, porque no estamos ahí ¿Pero quién estás tirando cuentes? Cava, 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 cava Están ahí, están ahí, cava Están debajo, están debajo Es una posión de invisibilidad Que no los veo ¿Pero dónde están? En la caseta En la caseta, mira, al lado del tronco hay una caseta, estamos ahí ¿Pero cómo me estás viendo? Porque tenemos la caseta, estamos en la caseta ¿Qué caseta está en esta? En la que sigue esta No, 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 la del tronco, la del tronco Ah, ya vi esta, a ver Ahí, 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 dentro, adentro, 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 adentro Venga mayo que nos pillas, venga que ya nos tienen! Venga, ya nos tienen, los tienen, los tienen, los tienen, los tienen, los tienen ¡Eeeeh! ¡Muyo explotador, pringado! H Krym Portillo ¡Eh, he perdido mi camuflaje! ¡Noooo! Corre, camuflajeas May Me está poniendo muy nervioso eh, me estoy yendo hasta acá algo No sufres mayo ¿Alto, no lo veo? ¿No nos ves en serio? Mayo, ¿no me ves? Aquí estás jajaja lento que viejo no puedo evitar fijarme en que se te olvide pillar la espada ya me v- no no puede ser no me lo creo pero aqui tranquilo pero no hagas trampa eh no no hago trampa yo te espero aqui jajajaja ya voy ya voy ya voy te estoy esperando te espero no me mismo verdad eh? no me he movido de proyecto que no me he movido jajajaja 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 eres muy lento mayo muy lento algo me dice que que alguien me esta pegando aqui y es este melón esta sandía jajajajaja casi casi mira mira mayo mayo mira ala no 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 no